Ahora, llegó el momento de conocer a Andrea. Es la jefa de tu mamá, a quien tú ya... La confronté. La confrontaste y bastante fuerte. Y lo volvería a hacer. Tenemos un video, de hecho... Adelante con Andrea. La hija de mi empleada vino a amenazarme y según ella, porque yo la maltrato. A la que yo contraté fue a Lucía y ella es la que me tiene que reclamar y no su hija. Prefiero tener lejos a Lucía que trabajando en mi negocio. ¿Tu negocio, Andrea? Bienvenida. ¿Tú eres dueña del negocio? ¿Y además eres gerente del negocio? Yo solamente soy la gerente. Ah, entonces no es tu negocio. No, no es mi negocio. Pero es que me siento súper molesta, con nervios aparte. ¿Por qué? Porque ella subió el video a redes sociales. Lo vi, claro. ¿Pero qué hiciste? Entonces, yo no hice nada. Yo lo único que hice fue y hablé con Lucía. Le dije, oye, mira, Lucía, es la última vez que viene tu hija o alguna de tus hijas a formarme un problema. ¿Por qué? Porque te di la oportunidad, ¿sí? Para que estuvieras acá. Y aparte vienen, ya han venido muchas personas porque se sienten identificadas por el tema del caso de Lucía y han venido prácticamente con palos, con eso. Mira, hasta me salió una infección. Eso dice ella. Mis uñas, de los nervios. Eso dice ella. Porque han venido muchas personas a golpear, prácticamente a romperme la estantería. Por culpa de ese video. Es más, temo por mi integridad. Trata de no golpearte. Y adicional, ¿por qué? Si a mí llega a pasar algo, lo voy a denunciar. ¿Por qué? Porque simplemente para ella sí es su mamá, no hace nada, su mamá es... ¿Para ti no? Mira, puede ser que yo sea... ¿Tu mamá no es importante para ti? Sí, claro. O sea, en el sentido... Digo, en la cultura de quien sea. No, sí, claro. Digo, llámese europeo, chino o japonés, lo que sea, la mamá es la mamá. Pero si fuera, lo digo, si mi mamá, o sea, si la señora Lucía sufre de diabetes y tiene muchos problemas, pues lo más y menos es que yo... Oye, mamá, ¿estás enferma? Yo te mantengo. Sí, lo ha hecho. Y no vas a trabajar absolutamente nada. Se lo han dicho. Te lo están diciendo. Sí, pero si fuera así, entonces ahora el problema es que su hermana está viviendo con ellas. Pero eso a ti qué... Eso es cuanto y aparte. O sea, eso no debe de importunarte a ti. Exacto. Ella se debe de abocar a su trabajo. Porque resulta que ella tiene de días de la mañana a seis de la tarde. Ah, tú es por los permisos del niño. Exacto, y no solamente por eso. Pero te los cubre, ¿no? Te cubre las horas que te pide. Sí, pero a veces no. No, a veces no puede por sus citas médicas. A veces porque no... Yo le digo, listo, Lucía, vaya. Oye, cállate. No se va, de fiesta. Sí, cállate. Déjame hablar con ella. Simplemente yo le digo, Lucía, listo. Pero entonces vienes a cubrir los turnos. Y Lucía me dice, listo, está bien. Cuando no viene Lucía, yo hago todo lo que hace Lucía. Aparte, hace poquito, Lucía me partió tres vajillas. ¿Yo qué hice? Le dije, mira, Lucía, vamos a solucionar esto. Yo de mi bolsillo voy a sacar para que... Porque mi jefe no va a venir a decir, ay, faltan tres vajillas, ¿qué se hicieron? No, o sea, él va a decir... O sea, tú pusiste el dinero para poder tapar a Lucía. Exacto. Te pregunto, ¿por qué se rompieron las vajillas? Ella las cargó, accidentalmente pasó, se le cayeron, qué sé yo. La jefa de mi mamá la trata como basura. Es la denuncia que viene a hacer aquí, pública, Enriqueta, sobre tía Andrea, que dice que tienes un comportamiento grotesco, que le faltas al respeto a su mamá, la has agredido verbalmente, que le gritas muchísimo y que la ofendes. O sea, ¿cómo está eso de que eres una inútil y demás? De entrada, legalmente, no estás haciendo algo correcto. Sé que acaba de compartirnos, Enriqueta, que eres colombiana. Revisé, tienes tus documentos en orden. O sea, tienes tu FM3, está legalmente en este país. Se te vence, por cierto, tu documento el 25 de septiembre del 2023. ¿Correcto? Y yo no sé qué tanto pueda afectar el comportamiento que tiene Enriqueta para que le puedan renovar ese documento que es tan importante para cualquier extranjero en este país. Y nosotros también cuando vamos a otro lado, ¿no? Totalmente. Es una situación muy delicada porque a mí me gustaría primero concientizar a Andrea. México le ha abierto las puertas como país, como ciudadanía, como sociedad incluso, en donde por el simple hecho de estar en él puede precisamente disfrutar de los derechos que la Constitución establece a cualquier persona que pueda estar en territorio nacional. sin embargo, se condiciona también y podría tomarse mucho en cuenta en cuanto exista alguna denuncia en materia penal, en cuando exista también una queja ante la Procuraduría Federal del Trabajo, de Defensa del Trabajo, a cualquier persona o clase trabajadora, en donde evidentemente también existan pruebas. En varios programas hemos hablado de la querella, en donde se manifiesta esta comisión de algún delito, en donde una persona está afectando a la otra a través de alguna agresión de cualquier tipo. Pero cuando es la modalidad laboral y es una violencia laboral, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque estamos subeditados o subordinados a una persona que jerárquicamente y mediante un vehículo, entre comillas, que es el dinero, pues evidentemente se cree o se piensa con el derecho de tratarnos de cierta forma, discriminando, afectando y lesionando psicológicamente también a cualquier persona. Entonces, sí es cierto que en algún momento si quedan estos antecedentes, podría estar condicionado a su renovación. Sí, podría negártela. Podría negarte la renovación, digo, te lo comento porque es nuestra obligación decírtelo, ¿no? Ahora, ¿por qué se rompieron las vajillas? ¿Qué fue lo que sucedió? Lucía estaba limpiando los platos, los estaba acomodando y en esos, pues estaba en una silla y pues al momento de acomodarlos, pues que todo el stand se cayó. Entonces, pues claramente... Ah, ¿pero se cayó el stand o lo movió Lucía y se le cayó? No, se cayó en el momento de ella poner las vajillas de acomodar, pues se cayó. No sé si... Pero eso no fue su culpa, de estar mal acomodando. O sea, estoy hablando, ¿sí? Sí, pero... Tú cállate, cuando tengas tu oportunidad... Enrique, por favor, tantito. Entonces, claro, yo lo que hice fue, mira, entiendo, ¿sí? Entiendo, todos hemos pasado por esta situación. Lo que vamos a hacer es que te lo voy descontando. ¿Te parece? Ella me dijo, sí, yo no tengo ningún problema. Yo, ok. Otra cosa, si Lucía se ha sentido en este caso como agobiada, que yo la maltrato, porque puede ser que yo tenga mi carácter, porque allá en Colombia, pues en Bucaramanga, todas somos así. En el momento que yo le dije a Enrique, mientras tú me sigas, no va a haber problema. Pero mientras tú no hagas las cosas que tienes que hacer, pues obviamente vamos a chocar. Y ella lo entendió, ¿sí? Lo entendió. O sea, pero en algún momento tú le has dicho inútil. Sí, claro. Inservible. No, de esa manera, no de esa manera. Ella está diciendo que sí. No, de esa manera. ¿De qué manera? De pronto, oye, mira, no estás haciendo bien las cosas, que te pasa otra vez, mira, o sea, que te pasa. ¿Le gritas? Sí, sí, la grito. O sea, por eso digo, puede ser que yo tenga mi carácter y tenga mi forma de decir las cosas, ¿sí? Es que una cosa es que tenga carácter. Pero, espérate. Es que una cosa es que tengas carácter. O sea, espérate, porque es que tú no estás todo el tiempo ahí. Es que no necesito estar. Imagínate que estoy ahí. Entonces tú necesitas ver las cosas porque tú no estás todo el tiempo en el almacén. Aumenta el... ¿Estás tratando de imponerte? No. A mi mamá ya me ha anoteado. O sea, no te estoy preguntando, te estoy afirmando. A mi mamá ya me ha anoteado. ¿Te estás tratando de imponer? O sea, ¿quieres amedrentar? No. Exacto. No, es que ella garantiza y asegura que es que su mamá... Porque veo a mi mamá. Es que hace su mamá todo al pie. Es que veo a mi mamá. Es que, Andrea, Andrea, mira, es tan sencillo como lo siguiente. Yo creo que tener carácter fuerte no quiere decir que tengamos que gritar. Exacto. Que conducirnos con faltas de respeto hacia nadie. Tener el carácter fuerte significa... O sea, ser firme y punto, se acabó. Cuando eres líder, no tienes que... Es que yo no soy líder, soy jefa. Es lo que pasa, porque hay dos maneras... No, es lo mismo. ¿Te fijas? O sea, su altanería que tiene... A ver, para ser jefa, tienes que tener un ingrediente principal que se llama liderazgo. Si no tienes liderazgo, nadie te va a respetar porque no vas a poder ser una buena jefa. Ahora, una buena jefa, pues es empática, se pone en los zapatos de los demás. Es que lo he hecho, o sea, con Lucía lo he hecho, porque ella me ha pedido muchas veces permiso. Es más, su hija, la que tiene el niño. Ay, es que tengo que irme a, no sé, a hablar con el papá. Ay, es que mi hija va a dejar al niño solo. Vete, vete, Lucía, vete. Vete, después cuadramos. Vete. Ay, es que tengo cita médica porque lo de la diabetes. Ay, es que me siento muy mal, se me bajó la insulina. Vete, Lucía, vete. Pero son cosas de causa mayor, su enfermedad. Tú le das permiso, pero luego se la cobras con los maltratos. No se la estoy cobrando con maltratos, es con los tiempos. Es más, de otra le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, rompiste la vajilla, págame una vez, págame una vez. Lo que hice fue, de mi bolsillo dárselo y ya. Lo sé, ya lo dijiste. Sin embargo, bueno, vamos a hacer una cosa. Todo lo cobra. Es tu palabra contra la de Enriqueta. Es tu palabra contra la de Enriqueta. Es tu palabra contra la de Enriqueta.